Miren que continuamos pintando este pequeño rack Va a ser para uso de exclusivo en un taller de mecánica automotriz Este rack va a contar con sus rodajas, sus repisas, posteriormente su charola Para los dados y herramientas de mano que son pequeñas y ocupan tenerlas allí Continuamos con la aplicación de primario y posteriormente ya tenemos las tablas valenzadas Recuerden, suscríbanse al canal, dejen su like, activen la campanita de notificación para próximos videos Recuerden el taller y sus merequetengues Aquí continuamos compañeros, vamos Saluditos a todos los talleristas, covistas, profesionistas Y a todos los que les guste el rambo de la herramienta Aquí estamos compartiendo con ustedes una vez más Hoy ya tengo la pistola 1.3 con el abanico cerrado Lo más pequeño pues poca pintura Para aplicar este vídeo y no haga mucho expansión de material Miren Como ya traigo Como quien dice Que no se haga sacando hoy El abanico delgadito Aquí miren Papacitos delgaditos aquí La pintura indicada para que no se chorree Miren Porque si no hay más cantidad de pintura aquí a la perilla de ajuste Se la va a chorrear en cambio así Vale una o dos pasaditas a la vez Y que se nos chorra miren Y como está bien, es alta presión aquí Queda bien impregnada Tengo una 30 PSI Aproximadamente 40 De 30 y 40 La presión Decido la oportunidad de trabajar con ella No se parece que es el material Cualquier rinconcito Cualquier rinconcito Y lo vamos a agregar Miren Rinde bastante así Le puse como unos 300 mililitros Y si le hagan casi 400 mililitros Y ahí tengo sirena Ahora que sirve bastante con esta Y ya está. Y ya está. Y ya está. Recuerden que aquí en la esquina me gusta darle un poquito doble. Porque es lo que más se va a golpear. Y ya está. 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 Y ya está.